Si eres fotógrafo profesional, este vídeo no es para ti. Si la fotografía es tu hobby, quédate, este vídeo puede interesarte. Hace poco compré el objetivo Sony de 50 milímetros. Lo compré por Amazon por unos 150 euros. Este objetivo corresponde a 50 milímetros en full frame y a 75 milímetros en APS-C. Es un objetivo bastante pequeño y ligero, ya que es prácticamente todo de plástico. Al ser muy compacta y ligera, esta puede ser una lente ideal para fotografía de viajes y retratos. Construido con 7 láminas, produce un bonito bokeh. La distancia de enfoque mínima es de 45 centímetros. El diámetro del filtro es de 49 milímetros. El peso es de 186 gramos. Esta lente no está equipada de estabilizador. Y el enfoque automático es muy poco preciso, sobre todo en vídeo. En la apertura máxima de 1.8, se puede apreciar que no hay mucha nitidez. Pero francamente, la calidad es aceptable. A partir de una apertura F4, la nitidez es mucho mejor. Opino que para un contenido más bien amateur, la calidad que ofrece este producto es ampliamente suficiente. Ten en cuenta que si no haces un trabajo profesional, no notarás gran diferencia entre un objetivo profesional y este que es mucho más económico. No.